hola amigos bienvenidos nuevamente una nota de pesca de md cutín esta vez kayak fishing en invierno en agosto bueno estoy en la ciudad atravesando la ciudad de viboratá ahí ven el carrera de la niebla tremenda por el cartel de viboratá lo ven ponemos el guiño hacia la izquierda también llamado pica pica por los amigos uruguayos y vamos a hacer este pequeño retome después viniendo de los buenos aires hacemos este pequeño retome miramos que no venga nadie cruzamos bien viene 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 la niebla se lo ve porque cerquita se lo ve bueno ya estamos poniendo el guiño para el otro lado porque tenemos que cruzar la ruta vamos a rápido porque no se ve mucho y enseguida ya tenemos que doblar hacia la derecha muchísimos preguntas por este camino de tierra este camino de tierra une viborata con mar de cobo y nos ahorramos 20 de 38 20 kilómetros hoy no se ve mucho hoy la realidad es esa no se ve mucho el día para andar tranquilo despacio acá les informo que no lo voy a filmar todo tenemos curva para la derecha curva para la izquierda otra curva para la izquierda y después nos encontramos con el único lugar donde se pueden confundir a unos 4 kilómetros 5 el único lugar no se pueden confundir que invita a seguir derecho a la calle pero en realidad que doblar abruptamente a la derecha hay 20 kilómetros derechito sin agarrar ningún lugar raro porque no hay esto derecho y caen casi a la rotonda de mar de cobo el camino es un camino generalmente en buen estado salvo que haya llovido porque está mejorado un pedacito nada más pero acá hasta el cementerio viborata está mejorado después no así que bueno si eso siempre está preguntando por el camino porque ya saben que yo vengo por acá hoy voy en auto igual no hay problema un camino se puede transitar tranquilamente en auto siempre y cuando no haya llovido lógicamente les explico por qué estoy yendo en este día tan feo que no hace frío no hace frío para hacer agosto tampoco hace calor pero no siempre pasa lo que hay una niebla que no se ve nada tuve ni muy despacio en la ruta ahora miren no se ve nada no se ve nada pero pero me dice mi compañero vamos a hacer una entrada en casa que yo la verdad hace 10 años atrás y entraba un poco más nunca me gustó entrar mucho en invierno pero entraba 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 34 entradas en el invierno hacía seguro esta vez todavía no llegó ninguna de este año me quieren decir viejo y si y si no vamos poniendo medio viejo y no poniendo medio remolón pero la verdad es que tenía ganas de entrar tenía ganas tenía ganas entrar y bueno ahora se va me dijo dentro solo no va a entrar solo como lo va a dejar solo su compañero así que aunque me de frío no me importa vamos a entrar y le vamos a hacer la gamba no vamos a entrar pescar arriba del techo está el escualo de navío kayak tremenda nave tremenda nave que te mantiene arriba se quito es fundamental para esta época y después van a preguntar mucho está preguntando ya lo ha preguntado varias veces por qué no vas a pescar en la f 100 dos motivos una ayer estuve trabajando haciendo haciendo un alambre eléctrico y hoy tengo que continuar está cargada con toda la herramienta el seguro pero no es el motivo fundamental por bajar la herramienta no me complicaba tanto así si la verdad que teniendo este libre no tengo problema es más cómoda de la camioneta si por supuesto que más cómoda en la camioneta porque tiene lugar la caja tiro el kayak así nomás pero son seis litros y medio de gasoil los dos los dos a 120 póngale los dos a 120 este gasta con el kayak arriba gastará 7 litros en los 100 cuando mucho de gasoil de cuando mucho y la camioneta también a 120 gasta al 12 son mil más de entre y de vuelta muchachos de diferencia entonces hay veces si vengo solo así con el lugar para guardar todos vamos vamos en el golcito que el golcito se la revanca y muchachos nos encontramos en el bar vamos vamos a pescar tengo una gana de pescar en calle tremenda se van juntando la gana eso está bueno hay que juntar ganas ya hable mucho chau vamos la plaza hola amigos de mdq team como están bienvenidos bienvenidos seguramente mi amigo marcelo ya ha hecho una presentación más o menos similar saludando y como ya lo conozco seguramente debe estar renegando contra la niebla hace cuenta mire no sé estoy deseando ver lo que él va a filmar o ha filmado porque seguro que está diciendo no porque hay mucha niebla que yo seguro y me viene niebla en la parte bien le voy a contar en la parte de donde viene marcelo con la ruta por la todavía 2 siempre hay una niebla tremenda aunque no haya niebla en ningún lado esa zona pasando vidal por ahí es tremenda 3 mente hoy con la niebla que hay no me quiero imaginar lo que debe estar tremenda 3 mente así que bueno y vamos con calma vamos con calma porque igual así no podemos entrar así que se va a poner muy difícil para entrar muy difícil para 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 entrar más o sea no porque no veamos sino por un tema de seguridad si vamos a ir despacito esperando que levante un poco la niebla y no levanta para cuando lleguemos ya bueno tendremos qué tendremos que entrar sí o sí por lo pronto por lo pronto vamos rumbo a santa clara hoy mucho no les voy a poder mostrar lo que es el viaje simplemente porque no se debe ver nada ahora cuando llegue a la costa de echar gasolto pero ahora cuando llegue la costa vamos a tratar de ver a ver si se ve algo imagino que debe estar como acá que no hay hay una visibilidad de 100 metros a los 150 metros ya no se ve nada más o menos calculando por las cuadras así que muchachos acompañarnos a pescar hoy vamos a ver si tenemos suerte volvemos el kayak de la mano de marcelito mi última salida en kayak se me mojó la cámara así que espero que está andar muchísimo mejor muchísimo mejor gente no es tan temprano son las nueve de la mañana pero sabiendo que iba a haber niebla como estos días atrás no nos apuramos eso es lo cierto así que bueno muchachos vamos a ver qué onda vamos a ver cómo nos va de hacernos suerte estamos como queremos y nos vamos a pescar vamos ya el paisano está avisando que acaba de salir de general pirán así que bueno estamos vamos mejor que el paisano seguro vamos mejor que el paisano vamos a pedirle un llamadito a ver por dónde viene a llamada en espera me puso está llamando está hablando el paisano bueno capaz me está llamando a mí no creo a esta hora a quién estará llamando vamos a dejar que le entre la llamada y que nos llame bueno está levantando la bruma eso es bueno eso bueno está levantando la bruma a ver esto un poquito más para allá esto de tener toda la tecnología aparecemos esos autos del rally del parís dacá porque la cámara bueno muchachos ahora les muestro el mar tengo una alegría de poder ir a pescar la verdad impresionante deseando deseando tocar el agua ver si sale alguna pescadilla vamos a ir el lugar es el mismo lugar donde se han estado pescando las últimas salidas que hicimos desde costa desde la escollera pero vamos a ir de ahí enfrente porque sabemos que el pique por esa zona por lo menos está así que el lugar elegido es es veremos veremos dijo lejos hoy es sábado tenemos buenas notas para esta semana porque va a ser después una semanita complicada mucho trabajo mucho mucho laburo en todos lados entonces le vamos a meter por lo menos con esto vamos a ver tiene salida muy buena nota que escuchan es el poro este de la cámara bueno muchachos corto y seguimos en un ratito no se ve naranja eh naranja naranja sigue igual el mar sigue igual de feo todo que asco que asco el paisano ya me dijo viene por la calle tierra o sea que está cerca de mar chiquita pero no nos podemos apurar con esta bruma así y no se puede andar muy ligero la seguridad primero muchachos vamos a cuidarnos porque por ahí no llegamos entonces más vale ir lento y seguro pero bueno miren cómo está qué pedazo de bruma tremendo 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 bueno llegando a la bella mar chiquita se ha levantado un poco la niebla se ve un poco más no mucho más vamos igual falta para entrar en el kayak todavía faltan un ratito ya cálculo se irá despejar un poco más acá tenemos el arco de entrada balneario parque más chiquita que lugar hermoso y acá derecho para allá o sea no atlántico así que para allá vamos corto no voy a hacer más sebastián que le filmó todo ya está ya lo vieron en el vídeo de él había firmado de vuelta y la policía no estará parando hoy quiero creer con esta niebla y si está parando que me pare no me molesta mucho pero ahí corto donde vea que no están parando el corto el vídeo ay dios 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 que niebla nada que van a estar parado bueno está dejó un cartel como como que hasta molestia para pasar ah ya no le voy a asegurar mucho nos vemos la salida si Dios quiere hoy querido ¿Cómo vamos? ¿Qué haces, querido? Ese es para despertarse, para bajar la meblina ¿Vos sabés que cuando yo era chico había un señor en Radio Necochea que tocaba un cencerro todas las mañanas tipo 6 de la mañana y decía ¡Vamos, chicos, que van a la escuela! Lo odiaba, porque mi vieja me ponía en la radio Radio M en esa época Me ponía en la radio ¡Tulun, tulun, tulun, chicos, que van a la escuela, hijo de puta! Divino despertarte así Después con los años, papá trabajaba en la radio documentarista de partidos de fútbol y lo conocía, señores, Coco Lanza creo que era, lo odiaba Pero bueno, ando buscando la mejor carnada del país Que vamos a pescar con el paisano o lo vamos a entrar en calla ¿Del país? Sí, mirá que para que el paisano entre en calla en esta época ¿Y son ustedes dos solos? No, estamos solitos ¿En serio? Sí, sí, el negro estaba con un problema de... de cosa De panza liviana Perdón, negro Lo tuve que decir Había que decirlo y se dijo, negro Bueno, corto, muchachos Me llevo a la mejor carnada y nos vemos en un ratito en el agua Estos 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 cuando se sumergen le pegan con esos cositos a las brótolas y las hacen subir arriba del carro Y estas bueno Estas bueno Así Cachetazo Negro, perdón Negro, perdón Estuve mal, ¿no? Ja, 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 ja Esto lo metemos aquí Acá abajo Y esto también El mar está Ya vi que el mar está re contra tranquilo Pero no importa Siempre hay que tener seguridad Este ganchito que tengo acá Lo prendemos a la cadena Por las dudas Con casetas Y este Este Ya lo prendemos En donde va a ir En donde va a estar anclado O sea, eso ya Sacamos y tiramos Fondeo Ya está listo Ahora Medio de propulsión Alias Motor del kayak Alias Si no remo Queda en el lugar Este es De regulación Cambiable Ahí está Derecho Yo lo uso Ahí Ahí está Lo prendemos Y este ya lo ponemos Ahí Lo ponemos Y que quede Acá prendido Ya está ¿Qué tenemos Ahora que Todavía me falta vestir Bueno Esto para Para la cámara Todo lo que sepa La cámara No lo tomen en cuenta Ahora me tengo que cambiar Todavía Pero bueno El chaleco fundamental El termoskin de neopren Que me viene acompañando Hace más de 10 años Y para que diga algo No lo pienso cambiar Y si lo cambio Lo cambio por otro igual La caña La caña La pongo yo Acá Uh perro Me viene a morder Que lindo La pongo acá Y acá A donde va Donde va No voy a decir Para la caña Después allá La tomé La tomé La tomé La tomé La tomé La tomé Pero ya Estaría Ya estaría Bueno Ahora les cuento Que es lo que me voy a poner Que es lo que me voy a poner Encuentro Te dije Que traje todo Creo que sí Me voy a poner Una laicra De secado rápido Manga larga Abajo Para lo cual me tengo que Medio desnudar acá Cosa que Es bastante Desnudar no Porque tengo malla abajo Pero bueno Igual es deplorable Para que lo ven Laicra Y después En los pies En los pies No es para tomarlo Muy en cuenta Porque yo soy muy Friolento Para los pies Yo me pongo Media de laicra Del mismo material Que el otro Laicra Media de laicra Media de neopren Y después las botas En cada pie Pero yo soy muy Friolento Para los pies Entonces Preferí Gastar unos Mangoma Y tener Equipadito Bien para Para los pies Después Un trapito Siempre lloro Un trapito Ah y después Va el neopren Traje neopren Traje neopren Yo habitualmente Entro Muchas veces Entro con Con water Pero En invierno Frío frío Con el agua A la temperatura Que está ahora Que estará a 10 grados No lo aconsejo Porque nos podemos Llegar a caer Y el water No es que nos vamos A hundir Ni nada Pero Quedás mojado Y te da un frío Tenés que salir Al toque Así que prefiero Que Prefiero el neopren Que tampoco Es bueno para caerse Pero por lo menos Zafa un poco más Después ¿Qué otra cosa llevo? Llevo A saber Ya les muestro Una botellita de agua Y dos manzanas Esos no están mucho adelante ¿Por qué? Si me da hambre Me al uno Y en la bolsita estanca Llevo Bueno Ya ve el auto Después cuando cierre Y en otra bolsa estanca Que no sé dónde está Tengo que llevar El celular Y llevo la cámara Que los está filmando Eso Prendido Acá En la red Estas bolsas Son Espectaculares Re contra seguras Ya las tenemos Re contra probadas Así que bueno Voy a prepararlo De la cámara Ah una batería De repuesto De la cámara Y Me estaría faltando A mostrarles Que acá ya tengo Preparado La tapita con la brújula Muy importante Pondida de niebla Por más que ya se estén levantando Sabemos que tenemos Que volver Al noreste Al noreste Más o menos Tenemos que volver Sobre un culo Después tengo Aquí tengo Las líneas Plomo Y un rincito Un huevito La pinza Saca al suelo Pinza Saca al suelo El cuchillo Y la sopa Para los pescados En esto De acá en medio Cubro todo Bueno Creo que hay que cambiarse Nada más Qué frío Muchachos Qué frío Agosto ¿Por qué el grandote Me convenció de esto? Yo no Tendría que estar En el campo Tranquilo Tomando unos mate Abajo del tilo Ah cierto Que el tilo No tiene hoja En esta época Bueno Entro a la cocina Entonces Bueno Mientras llevo Al calla Ah les muestro El carro Que lo he mostrado Como se hizo Y todo Pero como nos hicieron Esa la entrada Que entré con el auto Otro día Miren como la hicieron Son envidiosos Envidiosos Son No entré Ni con una 4x4 Carro plegable Con doble rueda De hormigonera Cosa de que En la arena Pasa O pasa Bueno Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a llevar el kayak Bueno Amigos Buen día Llegó el grandote Llegó el grandote Estaba sin aire Y llevé el kayak No, no, no Esperá Sin aire No le dan el cogote El cogote no cambia Con campero Sin campero Eso va abajo Del cogote No es que te lo tenés Para el tipo Pasamontales Bueno, bueno, bueno No, no Perdón No hay Me estás criticando Me estás criticando No hay Me estás criticando A ver Qué falta nos hace Pará, pará, pará Pará Vamos por partes Date vuelta El escopetazo Fue grandísimo ¿Se ven que el cuchillo gris? Sí El escopetazo fue grande Ahora Seguí En el pecho Fue el hermano En el pecho Fue el cuchillo El cuchillo El cuchillo El tajo El tajo El tajo Y la espalda ¿Cómo está? No, no, no No está Así que Te me estaba riendo Del traje Está bien Voy a enviarlo siempre El trantillo Entre cuatro veces Pero Este está amortizado Sí, no, no No digo no te ha amortizado Pero a ver Alguna empresa De Neopren Que se apiade Yo no puedo creer Que siendo un canai Que lo ve Cuatro millones De personas Todos los meses Cuatro millones Doscientas mil Personas Hubieron En el mes pasado No puede ser que no Cuatro palos Doscientos Y no hay una Casa de Neopren Que diga Vamos a darle Dos trajecitos A este muchacho Porque En mi una rodillita Tan complicada Igual Está buenísimo Al lado del desgrado No, ese yo te lo uso Diez años Yo se lo compré Acuareano Bueno, el cierre Olvídate ¿Qué querés Que agarra Un hilo chanchero Y te lo coza acá? Chau Eso quedó así Quedó así ¿Y la campera? No, pero la campera Está buena Pero aguantó Lo suyo también Sí, nada Uh, mirá Como se ha hecho No, estás complicado De vestimentar Vos hay que hacer Un, sí, sí Muchacho Que sea pida de alguien La inversión La realidad Que tengo que hacer Una inversión En estos equipos Muchachos Que sea pida Yo me niego Viste a hacer la inversión ¿La bota No tiene cierre ya? No, yo si bota Agarré la que tenía Para el water Agarré la que tenía Para el water Porque las botas Perecieron Ninguna de las dos Porcieron El calla Ya de grandote Equipado También es cual El con dos cañas Porque es variento Al pesque El ankle Igual como les mostré Igual que como la llevo yo La otra bota Acaba de tener No tener cierre tampoco La arena esa es de Vaya sabés de cuándo 19 22 Antes de la fundación Bueno Ya estamos preparados Si me llego a caer allá Y me tengo que quedar Dos horas en la playa Denme por aquí Por terminado No, no Te van a tomar por croto Es un croto Estaba tirado en la calle Como mirá que eso Pobre ese croto Pobre muchacho Este andaba juntando algo Pidiendo Pidiendo casa por casa Ahora Lo que es imperdonable Tenemos Para vender chalecos Tengo chalecos nuevos Por eso Tenemos para vender chalecos No sé Debe haber 100 chalecos No podés seguir entrando Con eso Que te ha hecho pelota Descolorido ¿Dónde quedó el chaleco? ¿Eh? ¿Dónde quedó mi chaleco? Abajo los calles Abajo los calles Y después todo lo que corrí Con los albañiles Ah Quedó la culpa de los albañiles No podés seguir entrando Con eso Que está descolorido Mal Ya está bien Flotaba a flotar Seguro, seguro Pero Y aparte es una muestra De lo bueno Que son nuestros No, sí, sí Re bueno No hay duda Pero Son buenos Tienen una duración Sí, una duración Ese tiene No tiene vergüenza Descolorido Manchas de óxido Buah Ya acá Lo que decían Hay que adivinarlo Miren el color original ¿Cuántos pescados? Miren con No podés Tiralo a la mierda Chau Listo Ah, no No tenés otro No tenés otro Te lo voy a buscar hoy Porque no tenés otro Si no Después agarro uno nuevo Sí, dale Ya tendría que haber agarrado No voy a agarrar otro nuevo Tenés como 100 nuevos Buenas, ¿qué tal? Buen día Me puedo asegurar Que no envidio Ir a pecar con la mujer Ir a pecar con la mujer Mejor que pecar con él Pero mirá Ahora las botas Menos mal que no hay ola Si no quedás en pata No, no Verás que algo Me debía rebuscar ¿Cómo? ¿Cintiladora tenés? No Antes traje Durante mucho tiempo Cosa Cinta Tela Elástica Tela no ¿Precinto? Sí, algo que tenemos Pinza ¿Y el otro? No, el otro no tiene Bueno, pero por lo menos Queda con una Está bien Está bien ¿Vas a entrar con la boina A la bastida? No No, se moja Con sal esa Yo la uso todos los días Pero no para acá Hoy la dejé No, porque acá llegaste con la boina A la bastida Muy, muy campero el hombre Llegó con el calle No, eso Ponete la boina Ponte la boina Que quedás bien Por lo menos Estoy, estoy, estoy Bueno, dale Vamos a poner el carro Y vamos a entrar Para que no se me estropea El traje Es que ese traje No da más ¿Para qué te pones Esa malla Tengo miedo De caerme Que se me derraja Ah, es una especie De contención La malla esa Es huevo Ah, pero acá Los garrones también ¿Quién te hecha a bolsa? Te hecha bien En todos lados País No, muchachos A ver Que se apiade ¿Vos te acordás Alguna marca Para robar? No, yo no traje ¿Sabés qué? ¿Qué? Linga para atar los pescados Tengo Sí, una tenés Igual Tengo un montón de gente Para regalarle Y yo también Ah, igual Entonces vamos a sacar pescados Llego en asaba cualquiera Los albañiles Están haciendo Tenín, tenín, tenín Los albañiles Este mes Hoy Esta semana Cobran con pescados Cobran con pescados ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es pecado? Sí, bueno ¿Vos querés pecado? Lito Por ser usted Se los dejo a 200 Bueno, vamos a poner el carro Y lo llevamos Dale Pará, fanático, pará Susana No, ¿cómo es que decías? Susana, dale, sí Susana, gímenes ¿Rocky Balboa? ¡Name, name, name! ¡Name, name! Perdí la Perdimos la catecito de esto Así que te informo Que lo estoy haciendo Ahora lo perdiste No, nada Con los sucesivos años No sé dónde quedó Así que lo estoy haciendo Con el que tenía Para cargar la moto Tenía Pero eso es malo Para cargar la moto Mirá, qué linda Lo único que tiene limpio La camioneta Son las cuatro Goma No, las cinco Tuercas nuevas ¿Qué ha de ser chocando últimamente? No, pero lo del traje Es lamentable ¿Pasa que el traje El único momento En que mi cabeza dice Necesito cambiar el traje Es cuando está por entrar a pescar Es cuando estoy por entrar a pescar Después me chupa tres Y bueno, pero... Yo tengo fe que alguna empresa No, no, no Hay que entrar a robar empresas No, no Che, hay que entrar a robar... Ah, el mío está sucio Bueno, el viejo moro nos lo regaló Es que mal puse esto ¿Qué hace? Probá a ver si... Probá a ver cómo circula Si no lo ajustamos un poco más Porque lo puse para... Qué olor Viejo moro A ver ¿Cómo le estás leyendo a Uriel? Uriel es un fenómeno A ver cómo va No, porque lo puse muy de atrás Pero bueno, va a andar Bueno, tenemos que volver atrás del carro Así que dejó el auto abierto Sí, vamos y venimos Te traes la compañía Y charlamos ¿Qué? ¿Tenemos que ir charlando? ¿No me puedo quedar acá esperándote? Dale, vamos y vení ¡Pues a la puta, mamá! La municipalidad Vino y hizo esto Divinos Para que no entre nadie acá Y han panseado las 4x4 Mirá Mirá cómo han panseado acá Las 4x4 Acá es donde entré con el gol, muchachos ¡Ay, Dios! Mar chiquita Mar chiquita Paraíso del pescador deportivo ¿Eh? Anzuelo loco Que estaba viviendo ahí ¿Viste que subes todos los videos de acá? Tiegote ¿Estás viviendo ahí? Sí, 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 sí Sí, sí, sí No se fija en gasto No, no, no Como andan esas duales Espectacular Cuatro gomas de hormigonera Y no se los robé todo al bañile No, no, a los míos no A los tuyos no ¿De ahí uno no? Ni Hay una orillerita ahí Que te puede llegar a mojar No, pero vos con el traje Con lo bueno que está ¿Qué te va a hacer? No, de alguna manera Vamos a entrar sin mojar Espero Román, Román Por favor Acá nos encontramos con Román Un pescador amigo Un suscriptor Hola ¿Qué me dijiste recién? Que en la vida real Es más flaco acá En persona ¿Cómo decía Franchella? Te quiero ¿Yo soy más bajo? Sí, sí Sos divino Sos divino Qué lindo encontrar aquí A la mañana Que te digan Sos más flaco ¿Qué crees? Te lo reto Madre de Dios